Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Guild Wars 2. Ya estamos de vuelta y la verdad es que tengo buenas noticias. Bueno, buenas noticias. He decidido empezar una nueva serie con un nuevo personaje. Hace unos cuantos días os pregunté por twitter que cuál preferíais que comenzara, con una Asura, un Char o una Humana. Puesto que ya tengo la Silvari y estamos terminando su historia y yo ya tengo una Arnold a Gb80. También os pregunté con cuál de estos personajes os gustaría más que empezar a la expansión. Entonces, bueno, poquito a poco. Así que ya he decidido crear un nuevo personaje y va a ser una Asura, una Asura seguramente hipnotizadora. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Continuaré, deciros que continuaré con la saga de los Silvari, puesto que ya vamos a terminar, vamos a terminar. Estamos en la última resta de la historia principal. Y nada, seguramente suba, intercale la historia de los Asuras con la historia de los Silvari. Poquito a poco, poquito a poco. Pero bueno, y sin más dilación, empezamos nuestra nueva historia. A ver, señoritas. Sí, una Asura. Estos inventores alquimágicos pueden no ser muy altos, pero son grandes e intelectuales. Entre las Asuras, el que sobrevive no es el fuerte, sino el inteligente. Las demás razas creen que deberían gobernar en virtud de su poder y su fuerza, pero se engañan. A su debido tiempo, todos servieron a la Asura. Vale. Mujer, por favor. Guerrera, guardiana, retornada. Ya tenemos a nuestra Silvari como retornada. Guardabosques. No, ladrona, no. Nibromante. Nibromante es un maestro de las actes oscuras. Invocan a los muertos para el que luchen por ellos. Canalizan energía de sangre y desgarran las almas de sus enemigos. Nibromantes extraen la fuerza vital y la usan para fortalecerse y sanarse a sí mismos o a otros. Vista la madura ligera. Ya tenemos, bueno, ya tengo yo a mi non elementalista. Hypnotizadora. La verdad es que he tenido muchas ganas de hacerme hypnotizadora. Muchas, muchas. Los hipnotizadores son maestros de los espejismos. Dejen con su magia mental la confusión, el control o ciertas emociones en sus enemigos. Con un movimiento de la mano pueden destrozar sus propias ilusiones para producir efectos especiales incluso mayores. Ven a hacer una hipnotizadora. Me propusiste el reto de crear una Asura guapa y creo que lo voy a conseguir. No me gustan las Asuras bajitas. No puedo... ¿No puedo montar el tamaño? ¿No puedo montar el tamaño? ¿Va en serio? Ah, creí. Ah, por debajo no. Así está bien. Vale, constitución. Esto siempre quiero verlo así. Más musculosa... Eh, no. Algo ligerito. Supone que eres hipnotizadora. Vas a manejar la mente de tus adversarios. Color de la piel. Oh. A ver, yo he visto un color por ahí que me ha molado. Bueno, esto seguramente lo pasa a cámara rápida puesto que yo me puedo recrear muuucho, muuucho, muuucho con los personajes. Así que nada, voy a crearlo rápido corriendo, lo voy a pasar a cámara rápida y ahora nos vemos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues la verdad es que... A ver, a ver, yo cada vez que creo un personaje me gusta crear un poco un perfil psicológico del mismo. Entonces... Y... No... Revolución... No... 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 Blimp... No... 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 Me gusta como piensas, pequeña Creo que me va a gustar mucho Intelecto explosivo Creo que me va a gustar demasiado la azura Joder, me es complicado decidirme por una raza, me gustan todas Bueno, los Char También me gustan Son gatos, joder, aquí no le pueden gustar Esperemos que sea grande Nuestra pequeña azura A ver, espero que, o sea, cuando veáis la creación del personaje Espero que os guste, porque es que es monísima Es monísima Y quien diga lo contrario, mira Me lo como con patatas Pero bueno Podéis decírmelo a casa de comentarios si os gusta o no mi pequeña azura Espero que os guste Pantallas de carga Son necesarias, pero son súper largas ¿What? ¿Se me ha invitado un clan? Así de repente, ¿sabes? Lucifer Beach Ok Vale, vale Claro, es que acabo de entrar Ah, vale Que no estoy en ningún clan Por eso me han tirado al cuello, ¿verdad? Vale A ver, me voy a quitar La máscara Por favor, decirme que no soy mona Mirarme Decirme Decirme que no soy mona Soy monísima Oye, pero no seas tímida No seas tímida Hay un error catastrófico Hay un error catastrófico en el sistema de control de golems En resumen Se han vuelto completamente locos Encuentro a la pacificadora Kessie Ella llegará al fondo de este asunto ¿Pacificadores? Son unos inútiles No lo son Bueno, la mayoría de ellos no lo son De acuerdo Unos pocos no lo son Pero Kessie es una de las buenas Muy bien Veré lo que puedo hacer Regulante con la pacificadora A ver, a ver Oh, Dios Tengo como un estoque, ¿no? Es un filo Vale Tengo que hacerlo Tenía que hacerlo Nunca había visto una sola bailar En serio, nunca Mirala que ritmo Mirala que ritmo En fin, vamos allá Buenas Dios, que fea eres Dios, que fea eres Todas las razas Todas las razas tienen como una enemiga ¿No? Los North tienen a los hijos A los hijos de Vanir Los Silvanis tienen la corta de la pesadilla Pues al parecer los Azura tienen La Inquisa Muy bien Llega hasta el portal Vale Y los obreros Qué monos Por favor Vale, el portal es ese Pasa a través del portal Ah, vale Destruye a los golems Ah, qué monos Qué monas doyas Oh, un elementalista Un elementalista Eso mola Normalmente Como los personajes Principales De cada raza Son Otro tipo de clase O sea, quiero decir Eir es cazadora Kate creo que es Ladrona Creo No estoy muy segura Creo que el de los humanos Es un guardián ¿No? Puede ser Eso ya es un elementalista Esto está bien Parece ser Que es nuestra Enemiga Oh, qué es eso Oh my god Qué es eso Menuda hostia Chaval No vale Que soy a rango A pesar de que llevo Eso ha sido Muy injusto Que no sepas Totalmente injusto Y no sé Ni como me ha dado ¿Es eso ¿Es eso All you've got I've made sturdier Rollins And I sleep ¿Es eso? Esa sí me la he comido Esa Vale Buena buena Y los que sean a melee ¿Cómo le pegan? Lo pasarán mal Provincia de Métrica Me encanta toda esta zona de los Azul, en serio Me encanta Bueno, es que me encantan todas partes Holbrack me chiflan mogollón Rathasun me encanta Métrica me encanta todavía más Los Silvary, la zona de los Silvary me encantan Bueno, Char, lo que es Ascalon Muy bien Intélecto exclusivo completado Y subimos de nivel A ver, a ver Y si cambio, ¿qué hago? Az de Eter, dispara un haz de energía a tu objetivo Dispara un segundo haz de energía a tu objetivo Dispara un tercer haz de energía que daña a tu objetivo Creas un clon que lanza Az de Eter Contraataque ilusorio Bloquea el siguiente ataque Contraataca Aplicando Tormento y creando un cron que lanza Az de Eter Y con la espada Frenesí Vale, vale Golpeas a tu enemigo con una ráfaga de ataques Y distorsiona el espacio a tu alrededor para evadir Vale, vale Pues muy bien Con nuestra pequeña Asura Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado este comienzo de misión Y nada, espero que os guste nuestra historia con nuestra Asurita Así que nada, si queréis decirle algo por los comentarios Pues ya sabéis Lo responderé encantada Y espero que os haya gustado nuestra pequeña nuevo personaje Miradla, que cosa más mola Esos ojitos, que linda es En fin Que me pongo tonta Pues lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chau chau Mira que ritmo tiene Dale chica, dale Chau chau